Buenas amigos y amigas, hoy estamos aquí para hacer un experimento que incluye las reacciones químicas. Este experimento es como uno de los experimentos más básicos que yo opino que todo el mundo debe saber. Lo que vamos a hacer es inflar una vejiga sin utilizar helios y sin utilizar aire. Hoy yo quiero enseñar que como el vinagre es un conjunto de jugos cítricos, los cítricos tienen ácidos. El ácido y la soda es lo que hacen la reacción química. Por eso yo traje jugo de naranja, el normal, el que uno bebe, porque no todo mundo puede encontrar vinagre. Y también traje jugo de limón, que tiene mucho más ácido. Primero vamos a probar con esta porción de jugo de naranja, si pueden ver. Es jugo de naranja de cartón. Y aquí tenemos el becabonato de sodio. Vamos a abrir el becabonato de sodio. Yo quiero usar el jugo de naranja. Tengo jugo de naranja, tengo jugo de limón y tengo vinagre. ¿Cuál será el que nos hará más? Depende de la concentración del jugo, claro. Tengo el verde para el jugo de naranja. Verde jugo de naranja. Y ahora lo que hacemos es rellenar. Vamos a rellenar la vejiga verde con picabonato de sodio. Yo quiero que los niños pequeños cuando tengan su clase de química, cuando les toque hacer una reacción química, utilicen como inflar una vejiga con jugo de naranja o jugo de limón. Pero si no tienen jugo de naranja o jugo de limón, que usen vinagre. Bueno, aquí tenemos nuestra vejiga rellenita. Vamos a ponerlo con el jugo de naranja. Primero vamos a limpiar nuestras manos, limpiar nuestras manitas. Cogemos la boquita de la vejiga y pegamos la boquita de la vejiga a nuestra botellita. Y ahora hacemos que el decabonato de sodio baje para abajo. Aquí tenemos nuestra vejiga inflándose con el jugo de naranja. Ahora vamos a usar jugo de limón para ver cuál hace más el jugo de limón. Movemos el jugo de limón. Pues sí, yo no tenía limones cerca, así que tuve que usar un jugo. Hay que mover bien el jugo de limón porque así el ácido se da. Tiene esto de jugo de limón porque tengo mucho jugo de limón. Más o menos, lo que tenemos aquí. Queda el jugo de limón y el jugo de limón. No le puse a la vez más, así que en el jugo. No le puse a la vez más. El jugo de limón y el jugo de limón y el jugo de limón. Ponemos este es el jugo de limón en la botellita azul y usamos esta vejiga, abrimos, mis uñas no me ayudan, ahora tenemos el jugo de limón rellenado. Esto era por la mitad, por supuesto la vejiga, esta vejiga va a ser más pequeña que esta. Y ahora... Miren como tenemos la vejiga con el jugo de limón. Y por la mitad, más de la mitad. Vemos que esta vejiga es más pequeña que esta. Por supuesto había menos jugo de naranja que había jugo de limón. El jugo de limón estaba por aquí, el jugo de naranja estaba por aquí. Ahora vamos a utilizar el vinagre con la botella llena para comparar el jugo de limón con el vinagre. ¿Cuál es más ácido? Y ver... ¿Cuál es más grande? ¿Cuál vejiga será más grande? ¿Cuál es más grande? ¿Cuál es más grande? ¿Cuál vejiga será más carna? Vamos a... Esta vejiga va a ser para el vinagre. Vamos a rellenar la vejiga amarilla. Ya tenemos nuestra vejiga amarilla rellenada. Ahora vamos a poner nuestra vejiga amarilla. Nuestra botellita con vinagre. Vamos a rellenar la vejiga amarilla. Vamos a rellenar la vejiga amarilla. Y ya tenemos la vejiga amarilla. Vamos a rellenar la vejiga amarilla. Pero somos los mismos mismos mismos. ¿Qué es eso? Quiero que sea. Claire no va a rellenar. Aquí tenemos nuestra botella con vinagre, nuestra botella con jugo de limón, wow, todavía está haciendo. Y nuestra botella con jugo de naranja. Bueno, vamos a sacar el jugo de naranja afuera, el jugo de cotón de naranja, porque no nos hizo tanto como nosotros esperábamos. Y tenemos el jugo de limón y el vinagre. Tal parece que la concentración de jugo con ácido es más poderosa que hasta limón. Tal parece que se me ha pinchado la vejiga. Esta vejiga aquí dice congrats. Yo les felicito por su gran trabajo haciendo esta reacción química. Les deseo suerte en su materia. Cuídense. Gracias. 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 Gracias.